Palomita Solitaria Palomita Solitaria Palomita Solitaria Yo quise hacerte compañía y tú levantaste el vuelo Yo quise hacerte compañía y tú levantaste el vuelo Sería en busca de otra rama, sería en busca de otra rama Que yo alcanzarla no puedo Sería en busca de otra rama, sería en busca de otra rama Que yo alcanzarla no puedo Sería en busca de otra rama, sería en busca de otra rama Que yo alcanzarla no puedo Cuando empiece a regresar Con las esperanzas perdidas Cuando empiece a regresar Con las esperanzas perdidas Ya no me podré encontrar Ya no me podré encontrar Fracaso para tu vida Ya no me podré encontrar Fracaso para tu vida Ya no me podré encontrar Fracaso para tu vida Música Música